1, 2, 3 Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Rafael González García, soy sacerdote de la Dioses y de Santa Marta, párroco de la parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Quisiera por este medio invitarles a todos a participar de la Semana Santa como miembros de la Iglesia Católica, como cristianos, semana de recogimiento, de oración, de encuentro con Dios. Una Semana Santa que nos lleva al momento culminante de la vida de Cristo y del plan de salvación, de redención para la humanidad. Eso que reconocemos como el trido pascual, la celebración del misterio, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ojalá y todos, con un corazón arrepentido y movido, con un deseo ferviente y profundo de conversión, nos acerquemos a Cristo, que Él es el que da el verdadero sentido a nuestras vidas.